El taller está orientado a resolver los problemas cotidianos que surgen cuando trabajamos con producción musical y cuando trabajamos en audio. La idea es poder también iniciar a aquellas personas que no cuenten con experiencia previa en el trabajo del audio y de la producción musical. No es un programa fijo, pudiendo adoptar las prácticas a las necesidades de cada grupo y de cada participante en particular. Poder aportarlo al músico técnicas de producción con la finalidad de sumar herramientas creativas para componer. El taller es anual y se abordarán temáticas relacionadas con el audio digital, el MIDI, técnicas de microfonía, acústica de recintos, ordenadores e instrumentos virtuales. Uno de los objetivos principales del taller es trabajar sobre composiciones propias o producciones originales del grupo en particular.